¡Oye, oye, oye, oye! ¡No fue el canal! ¡No fue el canal! ¡No, no fue el canal! ¿Por qué tantos cambian la corona de Montesa? ¿Por qué es más grande? Sí, para usar la segunda. Para usar la segunda. La corona es grande y el pisello es grande. Sí, lo sé. Porque así aumentas las marcas más altas. ¿Cómo se llama? Que va siempre al supojo. No decirlo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, lo capí. ¿L'angelo? Era lì. ¿Tutti i vigiuri vení a ver la tana? ¿Veis vigiuri? Estaba bien a caldo dentro de la bambina. Leone dal 1947. Sí, chicos. Guarda allí. Es el único que puede ver la bambina. Sí, pero aquí hay más gente que moto. Sí. ¡Es el único que puede ver la bambina! Me estoy empeñando. Era un poco. ay que le mette dos sasos. ¡Bravo! ¡Vai a pasar el campeón! ¡Dale que te sigo! ¡Dale que te sigo! ¡Seguilo! ¡Seguilo! ¡Vale! 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 ¡A zero! ¡Bravo! ¡Si vede que va in moto!